Buenos días gente Aquí en un video más Me vine a caminar un ratito al parque Y este... Pues hago este en vivo nada más Un video cortito para Decirle a Gerardo que sí, que yo acepto El debate Pero pues lo acepto con No con una condición, no Sino con la formalidad de que él dé su cara Y que sea igualdad de condiciones Porque yo no puedo debatir con una persona anónima Que no sabemos ni quién es No conoces su cara O sea, es algo absurdo, algo ridículo Decir, debate conmigo Francisco Yo quiero debatir contigo Pero yo no sé quién está detrás de la pantalla Entonces yo quiero Yo quiero que haya igualdad de condiciones Gerardo, si quieres debatir Aquí estoy presente, yo no me escondo Yo no estoy detrás de una pantalla Hablando estupideces como tú lo haces Yo doy mi cara Y eso es lo que pido Solamente pido que des tu cara Que el moderador sea neutral Y si quieres poner de moderador A Mr. Stickers, Mr. Chaps Mr. Super Chaps O sea, al Oriental Casaco Pues no me da igual, ¿no? Siempre y cuando sea solamente con una sola persona Y que no meta su cuchara Este, como lo hace el Oriental Casaco Mr. Super Chaps Mr. Donaciones Que sea, si quieres ser moderador El que sea moderador No me importa Pero pido eso Que des tu cara Y hablamos de lo que quieres hablar Yo, tú los documentos que tienes Yo también los tengo Si tú tienes los documentos de la corte Yo también los tengo Los tengo traducidos en español Yo tengo en inglés Entonces Yo estoy dispuesto Pero si tú das tu cara A ver si tienes esos Mira Esos de avestruz Que yo cargo A ver si los tienes tú No creo que los tengas Entonces no creo que vas a No creo que des la cara Pero bueno Yo acepto lo que tú Lo que tú me propusiste Y lo que tú propones Siempre y cuando des la cara Hoy también Les quiero decir que Se vienen muchas cosas Fuertísimas Que ni siquiera se imaginan ustedes Obviamente yo no lo puedo Sacar ahorita la luz Ni lo puedo hablar Porque no tengo No es ético Ni tampoco Tengo autorización De hablarlos Tienen la confianza conmigo Yo no puedo andar Divulgando las cosas Pero vienen cosas Que ni siquiera se imaginan Cosas que ustedes Se van a quedar Con la boca abierta Y Les quiero mandar también Un mensaje a los obispos Escóndanse Huyan Corran Váyanse lejos Váyanse Esconder a un rancho No sé A un lugar lejano Donde no los encuentren Ese es mi mensaje Y les mando un saludo A los obispos Y pues tengan esa confianza Que va a llegar La justicia Con ustedes Se vienen cosas Bien grandes Bien fuertes Que la verdad Yo ayer que me enteré Me quedé con La boca abierta Pero son cosas Que no puedo hablar ¿Por qué? Porque pues El caso está en proceso Y pues Son sorpresas Que ustedes se van a llevar Entonces A esa cúpula Luz mundana Ya tardan en llegárseles Su hora Y son cosas Que ni se imaginan Que van a pasar Pero que están pasando Bueno Es todo lo que les quería decir Y pues Gerardo Si quieres hacer tu Tu debate conmigo Pues yo estoy aquí Con la simple condición De que des tu cara Y Pues estén atentos A las noticias Porque No, no, no No lo puedo hablar No puedo decir Pero son cosas grandes O sea Son cosas que Nos quedamos Con la boca abierta Ayer que yo me enteré Entonces La justicia Se está sirviendo Gerardo Da tu cara Si quieres Hace debate Si